¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de una semana pasada muy intensa, llena de tantas cosas y pues ya les había anunciado que tenemos tremenda entrevista para el próximo domingo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No se lo pueden imaginar la entrevista que hicimos con Yolanda Andrade. Muy fuerte, muy fuerte Chisme Timers porque se abre de una manera maravillosa, cuenta toda su vida, su vida es como dos vidas de a cuarenta, ¡qué bárbara! Todas las cosas que ha vivido. Hubiéramos necesitado como tres días seguidos de entrevista para saber todo lo que ha vivido, pero híjole, le quiero agradecer tanto que se haya abierto conmigo y que haya contado tantas cosas. Pues ahora sí, de pe a pa, todo lo que ustedes quieren saber de tantas cosas que se han dicho. Y bueno, pues empiezo ya saludando, saludando y dando la primer corona a González Mari Carmen, mi querida Mari Carmen, bienvenida, gracias. Y aquí está tu corona, mi reina, corazón princesa. Y también pues aprovecho a la gente que luego nos ve en repetición, también su coronita porque se la merecen por entrar, por estar presentes. Y aquí está mi reina, corazón princesa, mis reyes, mis amores, gracias. Gracias por entrar al Chisme Time. Y bueno, seguimos saludando mi compadre Omarcito Sánchez, ya está diciendo presente, mi sexy 66, bienvenida. María José, mi cladri, excelente inicio de semana, cladri, también para ti. Mi adorada Collito Espiricueta, gracias por esos apapachos que me mandas, mi collito. Vamos a darle una corona a Collito Espiricueta porque me manda muchos apapachos. Y yo la quiero, la quiero mucho. Gracias, Collito. Omarcito Sánchez, no a mis citadillas, ya está por acá. Extrema Extravagancia, la cielito ya está apuntada aquí para el Chisme Time. Froilán Pineda, Cristina Carrasco, Arelicita Ramos, Blanca Muñoz, Graciela Santiago. Ya está también por acá Zulema, Jorgito Parra, compadre, Lili Serra, Ari Romero. ¿Cómo estás? Aidea Armendariz. Chupapopi, qué milagro, ¿eh? Qué milagro, mi Chupapopi. Bienvenida. También está con nosotros Elsa Montes, Lorenita Rodríguez, Adam Bautista, bienvenido. Lorenita DN, Micari, besos, Micari adorada hasta Argentina. Elvirita Rodríguez, Mane Vázquez, Mane adorada, atípical, Claudia Birch, Janet Ocampo, Blanca González, Adela Garay, Ana Bayer, Anita. Ya está aquí también Anaí de León, Telma Serrano. También saludo a Leo Alaniz, Mileo, Sandy, Erron Bal, buenas noches. Y Griselda Zamarrón, pues a todos ustedes y los que se van sumando, bienvenidos, quédense. Hoy tenemos un programazo. Y una invitada muy especial porque pues hablaremos de todo este reality de siempre reinas que ha causado y va a causar muchos problemas. Pues empezó muy fuerte porque ya en la vida real se está hablando de demandas. Y tendremos una invitada, una reina de siempre reinas. Así que quédense aquí en el Chisme Time. Y bueno, por lo pronto voy a compartir micrófonos esta noche con un compañero maravilloso. Hasta Monterrey, en directo, en vivo, con ustedes. Gallegos, Armando Gallegos. Y les dilla del alma mía. Y de todo tu auditorio. Qué gusto saludarte y saludarlos esta noche de lunes de Semana Santa. Pues ya todo el mundo está de vacaciones, pero la gran ventaja es que nos pueden ver hasta en la alberca. O sea que no hay pretexto. Mientras echamos la flojera, pues nosotros estamos aquí informándoles a todo lo que da. Y bueno, un fin de semana muy lioso, Armando. Lleno de cosas como siempre, ¿verdad? Los lunes siempre están llenos de cosas porque la gente se alborota cañón. Sí, pues mira, Dios, no sé si quieras ya entrar en en materia, en materia, porque gratamente me sorprendió hace mucho que enojeaba la revista ¿Quién? Y la verdad es que le han dado 17 páginas a esta serie que en su momento, cuando anunciaron que iban a hacer este proyecto de la muerte de Paco Stanley, que bien dice, ¿quién fue la que dijo? Zúria Vega fue la que dijo que solamente dos eventos de esa índole han paralizado nuestro país. Tienes razón, la muerte de Paco y la muerte de Colosio. Que justo acaba de conmemorar el aniversario luctuoso también de, pues el día de ayer de Luis Donaldo Colosio, aquel candidato que iba por la presidencia por el partido del PRI y que lo mataron. Pero este asunto de Paco, pues yo creo que va a dar mucho de qué hablar, empezando por el gran elenco de actores jóvenes que tiene, que es una grata sorpresa y muy buena nota, muy bien explotada, muy bien jerarquizada por parte de la revista ¿Quién? Porque vemos empezando al que alguna vez le dio vida y hace poco a tu rey. Al Diego Boneta, sí es cierto. ¿No? Y luego está Luis Gerardo Méndez, que va a ser de Mayito. De Mayito, pero Boneta va a ser Jorge Gil, el güero Gil. Exactamente, que sí medio se parece ahí, ¿no? Sí, 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 sí se parece. No, la verdad es que vamos a disfrutar, ignoramos naturalmente el guión, el libreto, ¿no? Pero sabemos que está basado en un caso de la vida real y es interesante, sobre todo, yo creo, en mi muy particular punto de vista, ver a Diego Boneta, ver a Belinda, ver a todo ese Ramírez, Suria Vega, a todo, al Cha, al Cha, que va a ser el papel de Benito Castro. Este actor, que es muy bueno, el que da vida a Paco, Arturo, no recuerdo ahora el nombre, ahorita lo recuerdo. Pero no se parece tanto, ojalá logre ese Charming que tenía Paco Stanley, porque tenía una gracia especial para burlarse de todo mundo y en su cara se burlaban y la gente se reía, ¿no? Sí. Pero vamos a ver las fotografías de Belinda, que ya le hicieron su Transformer para verse como Paola Durante. Mira nada más cómo se ve. ¿Tú crees que se parece? Ligeramente. A ver, vamos a ver más fotografías, equipazo, porque hay una donde hacen el comparativo con Paola Durante. Ligeramente, creo que obviamente, bueno, pues esa mandíbula, ¿no? Que hay que recordar que es prognatismo lo que tenía en su momento ella, no la tiene Belinda. Si bien juegan un poco con el maquillaje, le crecieron un poco el mentón y vemos algunas características, pero sin lugar a duda la historia es conocidísima en nuestro país, ¿no? Oye, a ver, Inés, ¿tú qué estabas haciendo el día de la muerte de Paco Stanley? ¿Te acuerdas? Pues fíjate que sí, estaba en mi casa y creo que tenía la televisión prendida y empecé a ver todo eso. Estaba justamente en mi casa. Yo estaba en el Inter de trabajar de un programa a otro, acababa Domingo Azteca y yo todavía no entraba a Univisión. Y entonces fue muy traumático porque empezaron programas y programas y programas especiales y solo se hablaba de eso. Sí, sí. Y yo me sentí desprotegida. No sé si tú tuviste este mismo sentimiento de qué nos está pasando en México, qué inseguridad. Me sentí totalmente decepcionada del país. O sea, dije, ¿qué más va a pasar, no? No, horrible. Mira, nosotros íbamos en una camioneta. Iba Itatí Cantoral. Iba Blanca Charolet, fotógrafa. Y algunos colegas, compañeros de TV y novelas, porque íbamos a una sesión fotográfica con Itatí, a unas caballerizas ahí en el Estado de México, hacia Chiluca, zona Esmeralda. Y, bueno, fue realmente, como tú dices, o sea, fue como un shock, sí, pero la pregunta que te hiciste, nos la decimos todos, ¿qué está sucediendo en este país? O sea, que maten a una persona a la luz del día saliendo de un restaurante. Exacto, porque no pasaba eso. Ahorita ya es más común, ya no causa tanto estupor, ¿no? Saber que, ay, en Guadalajara balearon un cuate saliendo del restaurante. En aquel entonces no pasaba eso, Armando, y fue así como, ¿cómo? Aparte, quiero que sepas, yo vivo muy cerca del charco de las ranas, y fue así, ¿cómo? ¿Cómo que en el charco de las ranas? O sea, de verdad me sentía yo totalmente desprotegida, y sí, fue un verdadero shock. Y luego estar viendo esto de, yo sí fui al velorio, porque, pues, periodista, ¿verdad? Claro. Pues a tratar de ver cómo ayudaba, y ya sabes. Y no sé si tú viste esas imágenes de Galloso, que no cabía un alma, se dejó ir todo mundo, la llegada de Mayito, o sea, todo fue un caos, un caos. No, fue un acontecimiento que para fortuna de la industria no hemos vuelto a vivir, afortunadamente, una cosa tan dura como esta. Sí, bueno, pues en 2010 recordemos la guerra fallida de ese sexenio y de esa administración en ese momento del 2010, donde viene esa que comentas tú, ¿no? Desgraciadamente nos orillaron a acostumbrarnos. Sí. ¿No? Sí, tristemente. O sea, bañaron de sangre. O sea, eso era muy aislado lo que vivimos con Paco Stanley, ya en el 2010 se vivieron cosas tremendas. Pero bueno, a lo que nos truje, que es la parte de Paco, la verdad es que yo creo que vamos a disfrutar de un casting muy interesante, independiente al... Al guión, ¿no? Ahora, yo sí creo que se dieron la tarea de hacer buena investigación y van a tener un poco de libertad de decir las cosas porque no están casados ni con televisoras ni con familia. recordemos que su hijo, Paul Stanley, pues fue el primero que saltó, ¿verdad? Diciendo que ellos no autorizaban nada de esta serie. También lo dijo Mayito, también lo dijeron varios, porque seguramente, pues a lo mejor va a traer cosas que no quiere la familia que se digan. Híjole, es que remover ese tema ya... O sea, la verdad es que yo creo que si bien no sabemos quién jaló el gatillo, de ahí en fuera sabemos absolutamente todo. O sea, la investigación fue muy amplia, duró muchísimos años. El pobre Mario Besares, este... Yo no estoy diciendo que sea culpable o no, ¿eh? Sino simple y sencillamente cualquier ser humano que pise una cárcel, híjole, debe ser un momento traumático para cualquiera, ya sea... Y más en nuestro país. O sea, ya sea culpable o inocente, estar en el hotel más caro de nuestro país... No, yo me acuerdo perfecto haber ido cuando soltaron a Mayito, que también fue. No, Armando, aquello era... Cayó todo mundo ahí a gritar y es inocente y no sé qué, y Mayito y todos los fans ahí, el empujadero, y ese sí fue un chacaleo, pero de miedo, ¿eh? No, a ver, si había tal vez un puñado de cuatro o cinco personas súper populares, queridísimas en nuestro país, en esa década, uno de ellos, naturalmente, el fallecido Paco Staley, pero había otro que era Mario Besares, que era, vamos, o sea, adoradísimo. O sea, hay que recordar que uno de los cuidadores dentro del Cerezo, dentro de la cárcel, cuidaba a Mario Besares y durante su turno no lo dejaba ni a sol, ni a sombra, por instrucción de su mamá, porque su mamá le dijo, me cuidas a Mayito. Yo no me acordaba de eso, oye, tienes toda la razón, Armando. Bueno, y te acuerdas también en el cochinero que salió en aquel entonces de que le pagaron al tal cocinero para decir que había sido que la güera, Paula Durante, y luego que el otro, que luego ya soltaron, que también... No, 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 fue un cochinero también. Sí, sí, sí. La verdad es que fue una investigación bastante compleja, pero vamos, ya sabemos que no sabemos quién, pero sabemos qué ocurrió. Hay muchas especulaciones, ¿no? Hasta hablaron de... Ahora, recuerda que hace no mucho salió un documental acerca de esto de la muerte de Paco y, bueno, pues dejan un poco una insinuación muy clara, ¿no?, de qué pudo haber pasado y de que estos grupos delictivos y tal y cual. Ahora, actuado, pues vamos a ver qué tanto quieren destapar. Sí, no creo que veamos cosas nuevas, lo dudo mucho, lo dudo mucho. Tal vez a lo mejor por ahí vemos alguna entrevista inédita de algunos personajes que habrán estado en la cárcel y que los entrevistaron y que pasaron a lo mejor alguna de las líneas que vamos a ver actuadas por alguno de los personajes en algunos testimonios de esas personas, pero de ahí en fuera, la verdad es que lo que atrae es el casting. Belinda, que hace mucho no la vemos actuar en nuestro país, ¿no? Recordemos que hizo una serie en España donde estuvo con su ex galán que aparentemente quería plantarle un hijo, el famoso Cristian Nodal. Sí, sí, sí. Se dice que a fuerza quería ser papá de una linda... Y lo logró, mira, lo logró y hasta dicen que ya está esperando el segundo. Pues mira, enhorabuena, porque es buen chavo, o sea, se podrán decir miles de cosas, pero es un manantial de talento Cristian Nodal como compositor, como cantante, tiene ángel, tiene carisma, es un tipo que si bien a lo mejor no lo vemos al 100% profesional y se le critican muchas cosas, porque está madurando y porque cuando él empezó era un chavito de 19 años de edad, o sea, muy, muy joven, recibió el éxito. Siempre se cometen errores y siempre se dicen muchas cosas, fue muy sonado el truene con Belinda y que lo hizo más, todavía más famoso, pero ahorita pues ya por méritos propios es Cristian Nodal llena los lugares, canta muy bien, entonces pues bien por él. Y Belinda, qué bueno que la vamos a ver otra vez de vuelta actuando, que yo sé que muchos productores la querían para novelas y ella dijo, no, ya novelas, no, ya novelas, no. Y caracterizada, o sea, ahí se ve el valor de un actor, acepta el papel que sea y si tiene que subir de peso, si le tienen que poner mentón, como es el caso, si la tienen que, bueno, pues hacer algo en la nariz, en fin, asemejar a este personaje que ya todos conocemos, que era una de las, pues atractivo visual del programa. Sí, claro, de las, de las con, no, eran las edecanes. Ah, sí, ajá, las edecanes. Edecanes, como dicen por ahí. Sí, por ahí dicen, sí, sí, sí. Exacto. Oye, que por cierto, aquí en mi canal, los que quieran ir a ver, tenemos una entrevista con Paola Durante que le hice hace tiempo, donde cuenta, pues, todas sus vivencias en la cárcel, muy fuerte, muy fuerte también lo que vivió. No, 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 es que te digo, a ver, es el hotel más caro de nuestro país y entonces estar con, de vecino, ¿no? O compartir habitación con. Ya sé, con los más sonados criminales, está muy caño. Está, está fuerte. Oye, galleguillos, antes de irnos al siguiente tema, quiero mandarle un gran abrazo a Martita Hernández, que dijo que está en el hospital con su mamá y que pidamos una oración. Martita Hernández, estamos contigo. Oración para ti, para tu mami, para que pasen este mal trago, que no sea más que un susto y que salga muy bien. Martita, por favor, estamos, pues, en una semana que se presta para hablar con Dios, para pedir nuestras necesidades y entonces, pues, estamos contigo, mi reina santa. Y luego aquí dice Ana Boyer, triste e inolvidable día, yo estaba en cama con amenaza de aborto, ahora mi chiquita con 24 años, bendito Dios. ¡Qué bueno, Anita! Muy bien, felicidades, Anita. Este, bueno, pues, aquí todos mandándole buena vibra a Martita Hernández. Y, bueno, dice, gracias, mi Delia Lachina. Vamos a hablar del siguiente tema, porque fíjate que pobrecilla Ana Gabriel estuvo en un concierto en Puebla y llegó un momento dado que se sintió mal y tuvo que dejar el escenario para irse a, pues, a oxigenar. Entonces, este, vamos a ver el momento en el que sucede eso en pleno concierto. A ver. Pido un minutito nada más, si bien desde aquí como se ve, las cenizas están increíbles, lo que estamos respirando. Creo que esta sería la primera vez, segunda vez que yo dejo un escenario para poder oxigenarme. Es un minutito nada más. Les agradezco su comprensión. Y fíjate que la atundieron con comentarios. Luego la gente empieza a escribir y ni estuvo ahí ni nada y empiezan a decir. Entonces, ella tuvo que postear, quiero aclarar los comentarios para difamar mi concierto de anoche en Puebla. Yo no abandoné el escenario. Yo pedí permiso y avisé al público que necesitaba oxigenarme porque me faltaba el aire por tanto que respiré cenizas del popo. Y no fui solo yo los que se vieron afectados, también mi gente y el público mismo. Salí un par de minutos y regresé al escenario con la comprensión del público de Puebla y terminamos el show con dignidad. Dejen de meter cizaña. El mundo está al revés. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Oye, a ver. Ella fue educada. Muy amable. Dijo, tengo este problema. Me quiero oxigenar. No tardó mucho, ¿no? Para que, o sea, no es que estuviera lloviendo y que alguien le estuviera poniendo un paraguas sin silla, aunque te caiga mal el comentario. No, pero sabes que ya había habido unos, si te refieres al concierto de Luis Miguel que tuvo que acabar pronto, ya se habían empezado a tronar unos bafles de ahí y él consideró que iba a ser peligroso seguir ahí bajo la lluvia. No por él. Él ya se había mojado, Armando. No fue por él. No, no, no. Tenía un lindo y enorme paraguas y quien lo estaba sosteniendo era un guardia de seguridad. Guarura, claro. ¿No? Afro. Y, oye, a ver, sin duda es Luis Miguel, ¿no? Pero fíjate que hay algo interesante que quiero que sepa el público. Si es que Luis Miguel llega a reponer ese concierto, que lo dudo, no va a tener ninguna represalia legal. Y les explico que cada artista cuando firma un contrato legalmente, hasta hace más de 10 años, no recuerdo, yo no sé si actualmente se haya reformado la ley, pero con 45 minutos de concierto ya se considera que cumplió, que hubo cumplimiento de contrato. Entonces, si acaso se repone, será un acto completamente generoso y de amor por parte de Luis Miguel para su gente de Argentina. Pero si no, él ya cumplió porque justo a los 45 minutos... ¿No? Claro. Pero, pero, pero es eso. O sea, después el jefe técnico dijo, él hizo muy bien porque por seguridad si hubiera pasado algo, si hubiera incendiado algo, hubiera caído algo peor, la responsabilidad es de Luis Miguel por seguir ahí cantando. Entonces, pues tomó esa decisión y bueno, pues yo lo siento mucho por la gente que tuvo que, de Córdoba, ¿no? Que tuvo que escuchar, pues un concierto de una hora y diez. Pero bueno. Oye, también una, también una noticia que nos dejó en shock, pues, no fue el fin de semana, fue hace una semana, ¿no? Lo de la muerte del productor Nicandro Díaz. Caramba, sí. Muy triste, muy joven. Muy joven, nos dejó a todos así de, ¿qué pasó? Y luego, pues, Televisa le organizó su, este, homenaje, al cual, curiosamente, asistió la novia, pero no los hijos, y luego se hizo en, eh, un velorio, en la funeraria, donde no asistió la novia porque ella dice que los hijos los prohibieron que asistiera y, este, nada más, pues, estuvieron, pues, los ejecutivos, los compañeros, los actores, todo mundo fue a ese velorio, ¿no? Pero, pues, ha habido muchísimos, dime si diretes a raíz de esto, Armando, tú lo has visto por todos lados. Sí, chismesas. Más que, pues, eh, la novia, la famosa novia, que primero dicen que, pues, qué curioso que no traía ni collarín ni nada, ni se le veían heridas y que dos días después, pues, ya empezó a aparecer con collarín. Eso puede ser debido a que a lo mejor ella después se va a revisar y por recomendaciones de los doctores le dicen, oye, pues, tú tienes que traer esto porque según unos compañeros sí vieron algunos moretones y algunos golpes. Ella estuvo el día de hoy con Maxim Goodside y, pues, obviamente le preguntaron, oye, pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Porque tú sabes que ha habido muchas versiones desde que se atravesó un animal, que pudo haber sido un mapache, un lagarto, que no sé qué, que si no fue una moto, fue un coche, en fin, o sea, han salido muchas versiones y, pues, obviamente la que estaba presente ahí pues era ella y, pues, vamos a ver, vamos a escuchar más bien qué fue parte de lo que contó con Maxim y yo te voy a contar algo después porque, pues, tengo una fuente muy fidedigna que conoce perfectamente esto del noviazgo y de cómo ha sido todo esto. Venga. Queremos preguntarte cómo se dio, porque ha habido muchas versiones con respecto a lo del accidente y el fallecimiento de Nicandro, ¿cómo se dio realmente? ¿Qué fue lo que pasó? Uy, este... Andaban de vacaciones, ¿no? Estábamos de vacaciones justo porque... ¿Estaban nada más ustedes dos solos o había ido los hijos? No, no, nada más estábamos los dos solos. Este... Mira, tengo la película muy... Borrada. Muy borrada. Te voy a explicar tal cual se lo... Fue mi declaración con la policía de investigación. Fuimos a comer y cuando regresábamos íbamos en una moto de estas chiquitas que la verdad es que ni me acuerdo del color ni nada, ¿sabes? Era como... ¿Era moto alquilada o de ustedes? No, sí, era moto alquilada. Alquilada. Este... Sí llevábamos casco para todas las personas que dicen que sí no llevamos... Sí llevábamos casco. Allá no te rentan motos si no llevas casco y ni siquiera tienen cajuelitas grandes como para meter los cascos. Entonces, bueno, que se basta de todas estas cosas. Por supuesto que llevamos casco. De hecho, yo llevaba abajo del casco una gorra. Yo tengo un tema ahí con los bichos y entonces me daba como mucho asco tener, ¿sabes? Ajá. Entonces me puse a lo mejor creo que eso puede ser que acolchonara un poco más, ¿ves? O sea, traías la gorra y encima el casco y de hecho volteó y me dijo oye, qué fina te ves mi amorcito. Yo, ya, no me importa. Esos eran los comentarios siempre. Este, veníamos de regreso, yo iba abrazándolo, él es un hombre, yo soy una mujer chiquita y delgada, ¿no? Él es un hombre mucho más grande que yo, entonces, yo, el recuerdo que tengo es que yo venía acostada en su espalda para que no me diera el aire en la cara y aparte, pues, pues venía abrazada, ¿no? Esa es una imagen. La siguiente imagen que tengo es verme parada al lado de la carretera y verlo a él tirado. Sí. Pero fue sobre la carretera porque dijeron que se habían ido a la maleza a un precipicio, no sé qué. Es que ni siquiera me acuerdo cómo me levanté, Maxime. O sea, no sé cómo, o sea, mi imagen es verme parada en la carretera y él, sí, justo como en un precipicio, este, acostado y, y, y yo, y me acuerdo que yo gritaba, había gente alrededor de nosotros y yo decía a una ambulancia, por favor, ayúdenlo y le gritaba a él, le gritaba mi amor, mi amor, de ahí no me acuerdo nada más. Y, y entonces, ¿de dónde salió lo del animal? Porque incluso varios reportes, no nada más deja, tú que dicen que tú supuestamente dijiste que se les había atravesado un animal, incluso dicen que un mapache, o sea, tengo un idea. O sea, tú jamás dijiste que se atravesó un animal y un mapache. Nunca, 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 yo no tengo idea. O sea, si a mí me dices los atropellaron, se les atravesó un animal, había aceite, se quedó dormido, o sea, cualquier teoría que me puedas decir te puedo creer porque yo no me acuerdo absolutamente de nada más. Además, tú no venías viendo la carretera porque si él te tapaba. Yo no venía. A ver, hay cosas que saltan, ¿no? Por ejemplo, puede ser que no se acuerde de nada, pero entonces la única que puede aclarar, porque además le dicen, oye, pero no escuchaste que él dijera o algo, de que se le atravesó algo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo y de ahí no la sacaron, ¿no? Entonces, según la policía, el reporte de la policía, ella había dicho que se les atravesó un animal, ahora niega que haya dicho eso. Luego dice que ella gritaba y había mucha gente alrededor, ¿dónde has visto una foto, un video, algo? ¿tú sabes que la gente luego, luego cuando ve un accidente, cuando ve algo empieza a grabar? ¿Has visto algo? Nada. Nada. No hemos visto nada. Ella contó muchas cosas, contó que llevaba una relación de tres años, que vivía con él, que sus cosas del departamento las tenía ahí, y muchas cosas que según una fuente muy fidedigna que tengo, una fuente que incluso tuvo una relación hace mucho tiempo con Nicandro, que conocía perfectamente a esta mujer porque ella se la presentó, una amiga de ella, y luego se enteró que andaba con él y ella le dijo incluso que andaba con un casado sin decirle que era él, o sea, estaba casado cuando estaba con él. Entonces, ella dice que no, que tenían una relación ya que se había separado Nicandro. Ahí hay como, ¿sabes? Ahí hay una serie de cosas que salgan. Contradicciones. Contradicciones que no están diciendo la verdad. Al mismo tiempo sabemos que los hijos pidieron allá en Cozumel a la policía una exhaustiva investigación de qué fue lo que pasó, porque no se van a conformar con que no me acuerdo y no me acuerdo. Tú harías lo mismo, o sea, a ver qué pasó con mi papá. ¿No? por supuesto. Entonces, ahí hay cosas raras. El día de hoy, la hija de Nicandro posteó este mensaje. no le crea nada a Mariana Robles. Chas. Pues mira, Victoria, que es la hija del medio de Nicandro, porque su primogénito tiene 23, Victoria creo que tiene 21, si mal no recuerdo, y 16, el más pequeño que estaba estudiando en Estados Unidos y estaba vacacionando en Hawái. Pues, todo parece indicar que se reúne la familia y, como bien dices, ellos están solicitando bajo derecho de cualquier ciudadano el que se realice un peritaje muy preciso de lo que pasó y que se investigue y se busquen testimonios. como tú comentas, o sea, qué raro que no existan imágenes de personas que grabaron video, que tomaron fotografías, hasta los mismos patrulleros, los de las ambulancias, los patrulleros, paramédicos, en fin, es a la mejor circunstancial, es parte de lo que se vivió esa noche, que no traían teléfonos, puede suceder, pero es muy extraño a estas alturas del partido que vamos alrededor de la escena, pues hay más de cinco personas, uno no traiga teléfono, o sea, uno solo es extrañísimo. Es extraño, es extraño, y luego ella fue muy larga la entrevista con Maxim, ella, te digo, se puso a hablar de muchos detalles, pero dice, me han llegado muchas amenazas, está como culpando a los hijos, de que la están amenazando, al mismo tiempo vemos este post de una de las hijas, y luego se filtran, curiosamente, unos audios donde él le dice, le está hablando con un amigo, y le dice, pues que tiene problemas con sus hijos, como todo padre, ¿no? Claro, todo padre de hijos adolescentes, o jóvenes tienen broncas y siempre dicen, oye, es que mis hijos qué malagradecidos, es que, ¿sabes qué? No quisieron estar conmigo el día del padre, ¿qué les pasa? ¿Sabes? O sea, que todos los papás siempre se quejan de sus hijos porque a veces somos horribles con los papás. No hay sorpresa. Entonces, casualmente, yo creo que fue ella la que filtra estos audios como para justificar algo. Se está hablando de un seguro de vida que tiene en Televisa, pero pues ahí sí no hay dudas de que le vaya a estar ella incluida en ese seguro porque es una novia, no es una exmujer, es un, ¿no? A ver, no necesariamente tienen que estar casados para que la ley proteja a la mujer o al cónyuge aunque no hayan firmado ningún documento en el registro civil. Entonces, si ella puede comprobar la relación que ella dice haber sostenido con él por más de tres años y que vivían juntos, ¿no? Si logra hacerlo, bueno, pues tendrá derechos mismos que reclamará en su momento. Pero aseguran los que los conocen que no era concubina, que incluso Nicandro vivía con una de sus hijas. Bueno, con Victoria debe ser porque es la única hija que tiene. Sí. Sí. Sí, mira, naturalmente, pues nosotros no conocemos el caso porque aparte Nicandro como productor sí llegan a ser figuras públicas, ¿no? Pero yo creo que uno de los productores así que se haya convertido mayor que sea así figura pública, a lo mejor Juan Osorio, pero... el más público Juan o el Güero Castro, ¿no? El Güero Castro, ¿no? Pero por obvias razones, porque mantuvo una relación con Angélica Rivera, tiene dos hijas actrices, en fin, y siendo hermano... Ere hermano de Verónica, de Verónica Castro, ¿no? Y bueno, pero en realidad los productores pues pasan de noche... No se nota. Porque no se nota y no conocemos los reporteros que cubrimos esta fuente, pues la verdad es que conocemos poco, al menos que, bueno, tengamos y sostengamos una relación de amistad y pues el trato nace el cariño y pues sí, ¿no? Como tú tienes amigos con los que vas a sus casas o asisten a tu casa cumpleaños de tu marido o tuyo mismo, en fin, no era el caso de Nicandro, ¿no? Nicandro, la verdad es que... Él era muy desecrecida, la fuente que yo tengo me dice es que si estuviera vivo le hubiera dado el infarto de ver el circo que está haciendo esta mujer porque él era siempre todo callado, de hecho, sus amigos, los otros productores, pues no es que la tuvieran muy en la mira a esta mujer no la conocían mucho ni él andaba por la vida presentándoselas como su pareja. Claro, ¿no? Es el estilo y fue el estilo de este gran personaje y este productor de televisión, de Televisa, Nicandro Díaz. Así fue, ¿no? Él eligió no hacer público una relación porque a lo mejor ni siquiera se sentía... O sea, que vamos, no les importa mi vida, ¿no? Así es. O sea, vamos, la verdad es que reitero, no era una figura pública, Nicandro Díaz. Ahora, van a ir saliendo cosas porque, por ejemplo, este, esto que escribió la hija, da pie a que, ah, la hija sabe algo, va a decir algo, y por otro lado, ella está diciendo que está recibiendo amenazas de los hijos, aquí hay tela marinera. Sí, no, sin lugar a dudas, mira, yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no?, en que entreguen una investigación porque, bueno, hubo paramédicos, hubo policías, oficiales, y gente alrededor de esta escena, desgraciadamente, donde pierde la vida, Nicandro Díaz, que hay que recordar, padre, familia, también que tenía, bueno, estaba separado, pero sostenía una relación naturalmente, como siempre sucede, ¿no?, los que están divorciados de relación, de buena relación o amistad con sus exparejas, que al final del día pega, pero yo creo que es cuestión de algunos días en los que nos vamos a ir enterando poco a poco, ¿no?, en que esto se va a ir ilvanando poco a poco, y nos van a dar conocer, pues, si se llega al, al, al meollo del asunto, pues los detalles de lo que realmente sucedió, ¿no? O si se llega a acordar, ¿qué pasó? Pues mira, puede ser que se llegue a acordar, y puede ser que, que esté shockeada, porque el cerebro se protege, sin lugar a dudas, el cerebro se protege, y para no causar dolor, o no causar daño a alguno, el, el organismo responde y reacciona, ¿no? Entonces, es válida la, la versión que da ella, es su versión, y habrá otra, pues, que estará basada en las investigaciones que van a hacer las autoridades, entonces, yo creo que vamos a esperar, y si nos vamos a enterar de algo, que a lo mejor ella no se acuerda, así es, sin lugar a duda. Nos vamos a enterar de algo, porque, pues ya los hijos hicieron lo que yo hubiera hecho también, de quiero saber qué pasó con mi papá, ¿no? Sí. Y este, a mí díganme, no hay fotos, no hay videos, no hay nada, este, hicieron muy rápido la cremación. Muy rápido. Sí, o sea, mira, la verdad es, yo no sé cómo, cómo reaccionaron ellos, bueno, naturalmente es una reacción dolorosísima, pero me refiero a, a ver, yo me voy a Cozumel, yo llego y estoy noche y día pegado a las autoridades o lo que me permitan hacer para enterarme, ¿no? La verdad es que no se sabe públicamente si alguno de sus hijos, que no creo que el menor, el de 16 años, pero por lo menos Victoria o el otro, el de 23 años, pues pudieron, con toda la libertad, de viajar a Cozumel y cuestionar, pero no nos enteramos que eso sucedió. O sea, sabemos que el cuerpo... Pero saben algo, sin duda saben algo, porque están asegurando que miente. Sí, ah, no, correcto, eso sí, 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 tiene razón. O sea, ese posteo en su red social de Victoria, la hija de Nicandro, sin lugar a dudas, dice muchísimo, ¿eh? Son dos líneas muy cortas, pero hay algo detrás de esa respuesta. Así es, vamos a leerlos rápidamente. Dice, Katy Godoy dice, pues los accidentes pasan ciertamente, nada más que, pues uno quisiera saber cómo pasa un accidente, ¿no? Dice Gabriela Burgos, no especulamos, solo comentamos lo que vemos por los medios. Pues sí, estamos hablando de todos los posibles escenarios y los personajes alrededor del productor qué es lo que están diciendo. Dice Ana Boyer, este tema va a dar mucho de qué hablar. Así es. Gabriela Burgos, pues toda la gente que ella dice que habla, que había, saldrán a hablar. Sí, sí, y mira, la noticia, si mal no recuerdo, la dio a conocer C4. Y entonces, él que tiene muy buena relación con... No, fíjate que no, no la dio a conocer C4. Empezó por el posteo que hizo ella en la madrugada pidiendo sangre. Ya. Que además estaba mal, o sea, fíjate, había un posteo con un hospital que no correspondía al que era. Y luego ya pusieron otro más donde supuestamente lo querían trasladar a México y entonces para que la gente fuera a donar sangre a México. Pero lo curioso es que posteó ella o reposteó, pues a lo mejor no fue ella la que lo hizo, pero fue, estaba mal el hospital. Entonces, ahí hay cosas, te digo que hay cosas muy, muy extrañas. Dice Paula Cruz, todo está enredado. hay muchos supuestos todavía. Les digo que en los próximos días pues van a ir saliendo más cosas. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Exacto. Oye, y pues otra muerte inesperada, también muy en shock para todos estos grupos de activistas y grupos de funtores de los animales. Dolorosísimo. Dolorosísimo. Pues esta noticia también que nadie se esperaba de la muerte de la activista Elena Larrea. Esta chica que se dedicaba a rescatar caballos, fíjate. Se dedicaba a rescatar caballos y burros o los sequinos, ¿no? Y bueno, era pues una influencer y activista y curiosamente les voy a contar un poco la historia de ella. Ella es hija del señor Larrea, del grupo este tan carísimo de Monterrey, Armando. Los debes de conocer. No sabía que era hija de ella. Ah, pues sí. Del señor Larrea, que es grupo como México, grupo, pues esto que tiene miles de empresas y que se dedican a construcción y a los trenes y a muchas de estas cosas. Sí, sí, entonces ella era putrimillonaria. Entonces un día se le ocurre pues esto del rescate de los animales y toda la cosa, busca un predio, le ofrece, encuentra el predio de Toni Camil, la mamá de Isabela y de los demás hijos del señor Jaime Camil. entonces este, bueno, pues le da el predio, le renta el predio y ella pues empieza a dedicar a esto, pero el papá pues le dice, oye mijita, yo no voy a estar auspiciando porque es muchísimo lo que comen los animales y muchísimo lo que se gasta en una cosa de esas. y entonces ella decide abrir su OnlyFans para monetizar, digamos, y para poder solventar este... Y cumplir su sueño. Cosa que provocó que toda la familia le dejara de hablar. Toda la familia le dejó de hablar, sobre todo pues el papá y entonces pues ella sola frente al mundo con su OnlyFans saca adelante esto, se une a otras organizaciones de defensas de animales, todo eso. Lo que acabo de saber es que la hermana ya se quedó al cargo de este refugio y ya recibió de manos porque el gobernador quería meter mano ahí en el predio porque muchos del pueblo se quejaban de este activismo y entonces Tony Stark ya les regaló perdón Tony la ex de Camille o la viuda la viuda de Camille ya les regaló este predio para que sigan con su labor y está su hermana que ella vivía en Europa era un influencer de Europa y pues se vino a hacer cargo de esto. Los demás hermanos vinieron al homenaje que se le hizo se le hizo un gran homenaje ahí en Bellas Artes con muchísimos colectivos de diferentes colectivos de defensas de animales mira ahí están las imágenes donde están este haciéndole homenaje aquí afuera del Palacio de Bellas Artes y los hermanos pues están apoyando todo esto este etcétera pero el papá no se apareció ni en el funeral ni en el homenaje en nada el papá mira si bien si bien yo yo vi y he visto algunas imágenes de ella con Claudia Sheinbaum que es una de las candidatas a la presidencia de nuestro país y se ha pronunciado al respecto al igual que Xochitl Galvez que es la otra candidata por parte de la oposición para buscar la presidencia de nuestro país todos se agarran de las cosas hermanos creo justo justo ese es el tema creo que es momento en realidad de que hagan algo y que se pronuncien y que prometan algo al respecto que buscó un ser humano con gran calidad humana como fue ella Elena Larrea y apoyar ese legado que pocos seres humanos realizan actualmente Eugenio Derbez puede levantar la mano y bueno a Eugenio se le respeta dio un millón de dólares para un para una causa ¿no? para una causa en el Estado de México o sea si es vamos si es activista Eugenio Derbez tiene otra mentalidad que no me gusta tanto pero esa parte es muy buena pero hay muchas personas que gozan de popularidad que ni siquiera vamos o sea no necesitan mover gran cosa para lograr el beneficio de los animales el beneficio del bienestar animal y la protección de ellos mismos entonces que Elena haya logrado este bellísimo homenaje que se le hizo en Puebla en Ciudad de México en Mérida y en otros pueblos de diferentes estados de nuestro país bueno oye vamos a entenderlo y que lo entiendan los gobernantes a ver señora Claudia Sheinbaum por favor Xochitl Galvez desde sus trincheras tienen que hacer algo en realidad para apoyar a todos estos grupos claro y que no tengan que ir este a mostrar estas fotografías en una plataforma para poder monetizar y ahora Armando Inés declara el favor del bienestar y la protección animal pero a ver fuera de la política fuera del apoyo lo más triste que a mí me parece de esta historia es de la forma en la que muere para poner en contexto a la gente si no sabe de qué murió esta activista tan joven 30 años trombosis porque ella era adicta a las operaciones a las cirugías y era la liposucción me parece que número 14 que se hacía muchos médicos se pasan por alto que hay personas que no están ya sus cuerpos pues no aguantan ¿no? o sea es que a veces la vanidad nos gana y entonces y también 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 existe esta adicción al bisturí o sea hay muchas mujeres que no pueden parar después de hacerse una quieren otra y luego otra y luego otra y les encanta verse buenísimas y dicen pues qué fácil a mí me quitan la grasa y eso fue lo que pasó justamente fue un trombo que le dio en la pierna después de la liposucción se empezó a sentir mal mareada no sé qué se desmayó y ahí quedó porque el trombo pasó al pulmón y pues resultó en un paro no mira yo analizo la situación y seguramente tiene razón Inés pero yo analizo la cronología de los hechos y esta señorita esta joven porque estaba joven pues lo que hacía era cuidar la figura para poder hacer fotografías sesiones fotográficas monetizar explotar ese material para poder recaudar dinero y darle de acuerdo a los animales pero hay médicos que deben de decir hasta aquí sin duda pero el hecho de que ella logró tener una figura con el bisturí para buscar el bienestar de los animales que nadie hace eso aplaudible desgraciadamente como bien dices no tuvo apoyo de doctores profesionales con ética porque aquí en China como comentas debe de haber cierto riesgo o cierto número de operaciones de esa índole que el organismo puede soportar al año o en la vida por circunstancias ajenas la mejor por enfermedad del paciente por miles de cosas pero en verdad Elena que en paz descanse nos dejó un legado importante y lo que podamos hacer todos todos en verdad gobernar es aplaudir la iniciativa y el legado que deja y bueno ya valió la pena su vida aunque solo haya vivido 30 años pues hizo mucho que muchos que pasan toda su vida sin hacer nada por nadie entonces se le aplaude y se le homenajea desde aquí haya sido como haya sido lo bueno es que está dejando porque además va a seguir este refugio en manos de la hermana y de otras amigas y de otras personas que también trabajaban con ella entonces que bueno que ya recibió el predio ya se los regalaron y pues que padre que padre y oye pues es que ya tenemos a nuestra invitada aquí Armando que maravilla super invitada porque pues está en boga este tema ha dado mucho de que hablar desde que se estrenó en estos días el reality show de siempre reinas a caray pues ya vimos que hubo pleitazo y que cada una pues desde su trinchera vivió ese pleito y yo por eso dije voy a invitar a mi amiga Rosa Gloria Chagoyana la cual le doy la más cordial bienvenida bravo hola 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 mi amor hola buenas noches que gusto saludarlos que gusto estar con ustedes en este espacio una de las reinas de siempre reinas que se estrena que se acaba de estrenar esta segunda temporada Rosa para empezar tú que eres toda linda y hechicera una persona de paz toda calidez ¿por qué te latió entrar con este grupo de mujeres? fíjate que me hicieron una invitación para cantar una canción me dijeron vamos a hacer un video un videoclip con una canción muy linda entre cinco amigas entre cinco actrices y a mi se me hizo una idea buenísima yo dije wow yo si quiero cantar una canción con cinco amigas este de un gran compositor hacer nuestro videoclip y pensé a lo mejor después nos hacemos una girita ¿verdad? una gira cantando con los éxitos de cada una me pareció una idea formidable ¿y crees que sea viable todavía la gira? no no la verdad no lo creo no lo creo y pero no como que no pensé en cómo es el reality show cómo se iba a desarrollar que debería de haber muchos temas dentro de todos los capítulos ¿verdad? yo pensé que íbamos a llegar a ensayar una canción ni grabarla Rosa fíjate que este fin de semana me di a la tarea de echarme la serie y entonces pues sí sí me llevé varias sorpresas pero yo quiero que me despejes una duda porque a mí hubo muchas cosas que me sonaron a esto salió de la mente de un escritor o sea no pudo haber pasado en verdad porque yo pienso que esto de los whatsapp famosos y que apareciera el vidente a decirle a la otra mira tu amiga escribió esto y luego que llegue ¿cómo ves esto que me escribió? y luego la trifulca y la pelea entre las dos y yo no sé Rick pero a mí me sonó falso Rosa o sea tú lo viviste estabas ahí en medio fíjate que yo lo viví y a ver suena raro pero cuando yo lo viví parecía real porque es que los reality shows qué difíciles son no podíamos hablarnos nosotras hablarnos ni vernos no podíamos hablar con nadie de repente este ya te citaban te llevaban a ese lugar y nada más en ese momento hablabas de eso y yo decía ¿a qué hora se pelearon? si son amigas ¿por qué se pelean? o sea me sonaba raro pero no sabía ni qué yo lo vi muy real fíjate que ahora este que estoy recapacitando porque el otro día me habló Lucía y me dijo me dijo así ahora resulta que yo soy la malvada de la historia me dijo pero esto este pues no es exactamente real porque tenemos un poquito de línea me dijo así ajá entonces pues sí tal vez a ella cuando yo les pregunté si era real el pleito dijeron que sí era real pero tal vez no tal vez lo hayan inventado para el programa no sé porque como tiene que haber la villana y la historia y cosas que enganchen al público y que llamen la atención ¿verdad? ¿cómo ven? pues no siempre son reinas entonces ay mi amor mi amor en algún momento a ti te dijeron tú tienes que ser la linda la hechicera la bonita la que no te pelees con nadie te dieron línea no 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 jamás no 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 a mí me invitaron a cantar una canción yo cuando veo que ellas empiezan a pelear pues comencé a sentirme mal la verdad yo dije ¿cómo? pero en un reality show ¿por qué se se critican? ¿por qué se faltan al respeto? eso no está bien no 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 a mí me gusta respetar a la gente convivir con todo el mundo entonces yo dije ¿qué está pasando? siempre hay diferencias Rosa Gloria con algunos compañeros con los mismos familiares con el esposo con los hijos y uno sabe como bien dices con respeto pues plantear una discusión respetuosa entonces yo creo que lo que se está dando pues es la mentalidad de un productor para que sea atractivo al público no sé qué pienses tú pues yo creo te doy la razón te doy la razón ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué habría de haber tanto pleito ¿verdad? ahora Rosa yo lo que pienso es esto no le benefició en nada a tu comadre Lucía porque ciertamente todo el planteamiento de cómo se dan las cosas de la trifulca con dulce de lo que supuestamente habla de dulce en esos WhatsApp todo eso no la hace ver bien parada y la deja como que es la liosa como que contra todo mundo cuando tú por ejemplo te acercaste y dijiste oye es que hablen arréglense y ya no, 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 no ni me hables no quiero saber nada no quiero saber nada así eso y muchas otras cositas yo creo que no la dejaron bien parada o sea me parece que todo se manejó de una manera para que sí ella sea la diva la villana pero yo tengo informes mi querida Rosa Gloria una fuente muy allegada y tú que acabas de hablar con Lucía pues me dirás parece ser que Lucía está anímicamente destrozada está muy deprimida por todos los comentarios que ha leído en contra de ella bueno bueno ese día que hablé con ella ella sí me comentó que estaba un poquito sacada de onda porque me dijo ahora resulta que yo soy la villana de villanas ¿no? ajá y la verdad es que un poco el programa pues no sé según ella le habían dado una línea de que tenía que ser un poquito como la villana pero es que a lo mejor se les pasó la mano o no sé no vivieron las consecuencias y sobre todo Lucía Méndez y me extraña porque si hay alguien experimentado en nuestra industria del entretenimiento es la mismísima Lucía Méndez entonces qué lástima porque ella es un encanto es una señora y que la pongan en este predicamento por un programa de televisión no está parado fíjate que nosotros somos amigas y nos conocemos desde jovencitas dentro de este mismo programa al ver la problemática yo les digo oye quiero sacar a Lucía de ese rollo en el que está y mejor la voy a llevar a vivir aventuras a disfrutar de la vida lo primero que voy a empezar es enseñarle a manejar el trailer y si traté de apoyarla en todo porque yo decía no, no, no es que los pleitos no nos gustan no, no, no no nos gustan ella es muy buena persona la verdad oye sería padrísimo ver a Lucía Méndez manejar un trailer ah pues ahí lo ves es que no has visto el reality Armandito pero ahí sale un capítulo donde está enseñándole a manejar lo tienes que ver lo tienes que ver y todo el público invito a todo el público a que lo vea siempre reinas la segunda temporada o sea lo que sí ganó esta segunda temporada fue mucho público porque me dicen que está en top ten de México y que también en Estados Unidos está teniendo mucho éxito y que bueno al público le está llamando mucho la atención oye Rosa hay un momento en el que pues todas te empiezan a criticar que la ropa que porque no te vistes para show que tú look es anticuado no te hizo sentir mal eso no lo de la ropa no porque fíjate cómo son los reality shows un día antes en la noche me hablan y me dicen mañana se van a hacer unas fotografías tienes que venir con ropa color de rojo pero qué tipo de ropa pues trae una elegantísima una mediana una del diario para que aquí escojan es como un juego es como un juego entonces no 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 y yo tengo ropa bonita porque pues en todos mis shows que me ha hecho mitzi que me han hecho los maureles de las vegas que me han hecho todos mis amigos modistas no eso no me no me importó se me hace me da risa como un juego la otra parte es la que sí me dio mucho sentimiento que mis amigas se pongan a decir que yo no sé cantar verdad ay yo no sabía que rosa cantaba ay no no te viste muy mal perdón pero las otras tampoco o sea con excepción de dulce dulce pero pues no son las sopranos que me esperaba dulce tiene una voz privilegiada y nosotras pues yo pues mis películas desde lola la trailera tuve un éxito muy grande con juana la cubana aquella con mi película este en realidad yo trabajo muchísimo tengo mis shows constantemente y la la hago y si canto no tengo la gran voz como dulce no tengo esos agudos pero yo mis presentaciones puedo cantar todas las canciones todas he cantado las rancheras he cantado hasta rock and roll he cantado con banda durante toda mi vida he recorrido todo Estados Unidos todo México algunos países de Latinoamérica he cantado mis presentaciones en Francia en China en muchos lugares del mundo y no tenían por qué ningunearte en ese aspecto la verdad claro claro oye y tú a las otras aparte de Lucia si las conocías bien o sea de ser tú sus amigas mira Dulce comenzó a trabajar en un programa que yo bueno era jovencita ella tenía 17 años trabajaba en un programa musical que se llamaba vamos a cantar y venían todos los cantantes famosos a cantar a este programa José José y todos los de la fama de aquel tiempo y entonces Dulce llegó del norte acababa de llegar y canta tan bonito que la contrataron para ese programa entonces fuimos compañeras en el programa vamos a cantar desde que tenía 17 años y luego a ver Olivia Collins y yo trabajábamos en un programa ahí en Televicentro Televicentro imagínate sí fíjate presentábamos todas las películas del canal en ese programa y yo era la imagen del canal 8 de televisión nuevo que acababa de comprar Televisa o Televicentro eran en aquel tiempo y ahora no a Lorena no a Lorena fíjate que que no no este tenía el gusto de conocerla digo la conozco como artista y la he saludado algunas veces pero no tenía el gusto de ser su amiga y Olivia Collins también nos conocemos a bueno a Lorena sí ya lo dije ya lo dije ajá ¿cuál fue tu momento más incómodo que dijiste ¿en qué momento acepté entrar aquí? pues desde el principio me empecé a hacer a sentir un poquito incómoda la verdad porque cada día cada escena era como criticar algo y entonces yo dije pues no tengo necesidad de de que mira nada más este que me viene aquí a a ver saluda ay adorado saluda mi amor bien acompañarme este no tengo necesidad de que me estén criticando o que estén diciendo cosas malas porque yo soy muy positiva yo siempre apoyo a la gente le busco a todo mundo las cualidades entonces en vez de buscarnos las cualidades y apoyarnos para algo bueno tratar de buscarnos los defectos de cada quien como que no es innecesaria esa violencia pues es que los productores felices cuando empiezan a volar pelucas y la gritoniza y todo pero por ejemplo se le criticó fíjate armando a mí me dio sentimiento yo conozco a rolando su marido que es un encanto de señor tú no sé bueno si lo conoces tú sabes es un encanto de señor es un un marido atentísimo que siempre que siempre está atento a las necesidades de rosa gloria que la acompaña la lleva la trae le da su opinión la deja hacer entonces a mí en el momento que por ejemplo lucía empieza a decir es que es un macho es un macho no te dejes de él no sé qué y digo hello una señora sola se pone a criticar al marido pues sí pero sabes que rolando entiende la labor de su esposa mejor que nadie y la apoya entonces hasta él le entró al guión del reality o sea sí sí hasta él le entró mira después de de todos estos momentos difíciles porque si fueron momentos difíciles me sentí un poco triste de estar pero después se empezó a cambiar la cosa porque ya cuando llevé a Lucía en mi trailer ya cuando empezamos a hacer otro tipo de de cosas diferentes y luego la fiesta no les voy a decir que hicimos en la fiesta para que todos nuestros amigos todavía no veo la fiesta de la fiesta ya me gustó muchísimo entonces ya dije ay se me resbala que me estén criticando que me digan esto qué importa si viví unos momentos tan bonitos tan maravillosos con la gente que amo ¿verdad que sí? sí mira es que tú siempre muy positiva y ya por último mi Rosa Gloria ¿qué opinión te merece pues toda esta rebatinga de las fotografías cuando pues empiezan a pelear de que yo en medio yo y mira mi Rosa Gloria así ella esperando que me importa a mí donde me pongan ¿qué piensas de estas cosas de los ciegos? te voy a platicar las fotografías hicimos fotografías cada una en medio o sea hicimos unas fotografías en donde yo estoy en medio otras donde está Lucía otras donde está Lorena cada una en medio pero al final pues la producción escoge las fotografías que ellos quieren poner ¿no? y en la que escogieron entonces a mí me mandaron al lado no me importa mi amor porque lo que me importa es que la canción quedó muy bonita lo que me importa es que el reality se está viendo mucho que está en top ten que está teniendo mucho éxito y yo digo bueno unas por otras yo mi público que me quiere a mí no le importa en qué lugar de la fotografía estoy mi público que me quiere me va a ver a donde yo vaya ahorita tengo muchísimo trabajo tengo muchas giras porque soy como de cuenta madrina de los arrancones de trailer en Toluca que va a ser ahorita en abril o en mayo o las carreras de trailers en León, Guanajuato este después me va a hacer una girita por todo Estados Unidos en el verano cantando en los jaripeos ya sabes que yo donde canto es en los jaripeos y en las ferias sí tenemos esa gira constantemente todo el tiempo tengo trabajo entonces no me importa que mi público si me vea a la hora de todos modos sabe que yo voy a ir y voy a ser cariñosa con ellos y les voy a que ellos quieran y por último Rosa te arrepientes de haber entrado o te apuntarías para una tercera temporada no me arrepiento de haber entrado porque al final quedó bonito todo y quedó bonita la canción no me arrepiento de haber entrado pero de lo que sí yo creo que ya no entraría a otra porque no me gusta el no me gustan los pleitos no me gusta criticar a la gente estarle defectos a todo no eso no ¿qué le dirías a Lucía y a Dulce que terminaron con una amistad de 20 años? pues les diría que qué tristeza tan grande porque se llevan muy bien se llevaban muy muy bien y se querían mucho ojalá ojalá que no sea verdad que estén enojadas ojalá que estén haciéndole al cuento ¿verdad? sí que haya sido actuación y que engañaron muy bien al público con esa gran actuación ojalá sería maravilloso porque sí es muy triste que una amistad linda y bonita y de toda la vida se termine o sea ni siquiera por un programa vale la pena así es absurdo ay pues querida te vamos a seguir viendo lo que venga de aparte de siempre reinas pues en lo que venga de trabajo yo te agradezco como siempre el estar apoyándonos aquí en el canal y te mando un beso muy grande a ti y un abrazo a tu esposo ay muchísimas gracias yo les mando un besote a ustedes les mando un beso a todo el público al público que los sigue siempre y a toda nuestra a todos nuestros queridos amigos allá en Estados Unidos y les digo vean la serie vean la serie se llama pues siempre reinas la segunda temporada y también la canción la canción es ando en el top ando en el top y dicen que está gustando mucho así que se las recomiendo de todo corazón éxito en tu gira Rosa Gloria Chagoyán éxito mi Rosa Gloria y un abrazo una reina Rosa Gloria Chagoyán gracias pues qué tal dice ella espero que no sea cierto bueno ahora te voy a decir lo que mis informantes me cuentan querido Armando parece ser que el famoso Watts porque llega un momento te voy a contar no voy a espolear mucho por los que quieran ver la serie resulta que el vidente Jorge Flores que es amigo de las dos de Dulce y de Lucía de Dulce y de Lucía más de Dulce Lucía invita al vidente Jorge Flores lo invitan para que entre a la serie y para impulsarlo y que lo vean a nivel internacional y guau guau entonces Lucía les pide a la producción oye que entre y darle cuadro y shalala pero supuestamente mi fuente me dice que este señor aprovechó y aprovechando su relación con Dulce llega con unos Whatsapps de hace tres años que se habían peleado por X situación para mostrarle unas cosas horribles que había dicho Lucía de Dulce y le dijo mira mira como me puso que eras una hija de P.U.T.A y que este y que tú vestías unas garras horrorosas y que además eras una ordinaria y que tu código postal era muy o sea fuerte entonces bueno pues claro se indigna grandemente Dulce se los cuenta a las demás enfrentan a Lucía y Lucía dice pero eso es Whatsapp que eso fue hace mucho tiempo no pero tú lo dijiste y nunca lo pensé y empieza la gritoniza y en medio las otras queriéndolas contentar total no dejan y Lucía bueno pues nunca da su dazo a torcer no pide disculpas y todo se conforma en la serie porque hay muchas cosas que dices ay que casualidad que llegó este y les enseñó el lugar no hay muchas cosas que dices esto está más planeado y más escrito según mi fuente es es como se llama real este pleitazo acabó con la amistad de Dulce y y Lucía Méndez que era pues muy fuerte eran las comadres ya no se soportan Lucía está verdaderamente muy en shock está muy deprimida pero ya mandó llamar a sus abogados recordemos que para la primera temporada pues mandó una orden de restricción en contra de Laura Zapata y de y Silvia Pasquel pues ya mandó llamar a sus abogados porque hay muchas cosas que según mi fuente pues hemos pasado por alto de todo lo que Dulce dijo pero te voy a decir qué fue lo que más le dolió a Lucía Méndez ahí te va mano porque aquí hay mucha tela marinera como dice no 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 mira dice ahí te va un recuento de lo que de lo que Dulce soltó ¿no? que era una mujer muy insegura que en el dueto que hicieron juntas todo eso lo contó ahí en la serie que Lucía por su envidia y inseguridad hizo que bajaran su tono de voz en la producción eso yo creo que sí es cierto luego que alguna vez Lucía por envidia le comentó que esos agudos que hacía al cantar eran mandados del diablo y por eso cantaba así luego también contó este Dulce que una vez le dijo Lucía que era muy difícil ser una diva pero que ella no se preocupaba porque ella jamás lo iba a hacer urlándose también así de ay según ella que uy que difícil ser una diva porque cuando se ponen perris la Dulce se ponen perris o sea eso está sabroso de la serie y yo creo que los productores se dieron cuerda de a ver tú échale luego dice que cuando grabaron en Miami Lucía le confesó que se iba a poner pompas que nunca le avisó cuando lo hizo pero que ella se dio cuenta y lástima que ya el producto lo tuviera hasta las rodillas eso fue lo que más le molestó a Lucía Mendes ¿tú te acuerdas de este anuncio este comercial para promocionar una obra de teatro que estaba Diana Abracho en la que decía las mujeres nos podremos despedazar pero jamás nos haremos daño no pasa nada bueno pero ya el tema tú sabes que para Lucía el tema de las cirugías no lo toca o sea es muy fuerte para ella no no ella no lo niega no le gusta entonces el hecho de que haya dicho que se puso nalgas y que luego se le escurrió todo el producto para las rodillas fue muy fuerte luego este dice que no quiso leer los whatsapp ofensivos de Lucía hablando mal de ella por miedo a que la demande entonces está como negando que todo eso lo haya puesto el whatsapp en el whatsapp le dijo Lucía que era una hija de ella dijimos que y que eso no se lo va a perdonar porque con una madre nadie se mete además de que Lucía le mandó decir que era una falsa todo eso lo dice el dulce que si fuera una verdadera diva no tendría nada que envidiarle a ella por ser una simple mortal dijo que era una mujer muy insegura para cantar que es envidiosa que le dio miedo el talento de los demás y se hace chiquita con cualquier persona no si sacaba su venenillo luego Lucía le mandó decir a Dulce que era una ninfómana no 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 si hay que verla o sea si hay que verla está muy fuerte ya me diste curiosidad y necilla está muy fuerte Dulce dice que lo que más le afecta a Lucía es que alguien le robe el protagonismo y es capaz de todo y siente que cualquiera la opaca por ser una mujer tan insegura y enferma y que a Lucía siempre la ha sorprendido hablando mal de muchas personas aún siendo sus amigas o sea con esas amigas mano para que quieres enemigo que buen chisme la verdad es que está entretenido habrá que ver la serie pero además no te mueres de la risa de ver a Lorena Herrera y a Olivia Colis en el medio así de pues sí por lo que veo se ve un poco falso mucha farsa en en la trama hay partes muy falsas como cuando ¿qué crees? ¿soñé? no, no, no dijo no dice soñé Lucía está va a visitarla ¿quién va? creo que su asistente está Pati Padilla que la conoces está con ella y le dice Pati me sonó el teléfono contesté hola no sé qué pequeño no sé qué era mi compadre Juan Gabriel era Juan Gabriel era la voz de Juan Gabriel y le dice Pati Padilla pero ¿cómo crees? no, no, no se lo cuenta la Collins y la Collins dice ¿pero cómo crees? si está muerto no, no yo lo oí y le llama Jorge Carvajal que Jorge Carvajal es de los que dice que está ¿no? y entonces Jorjito ¿cómo ves que yo escuché a Juan Gabriel y le dice Jorge pues te digo te digo yo tengo sus Whatsapp y está por ahí no sé qué eso está más más escrito y más planeado y más falso que ay no, no y luego dice claro que tenía que mencionar a Luis Miguel evidentemente entonces porque Miki me hizo la canción de fría como el viento porque cuando me lo hizo tienes que verla Armando habrá que verla habrá que verla pero híjole qué lástima que señoras ya a esa altura de su vida se presten para este tipo de cosas pero bueno está entretenido vamos a reírnos un poco este pero el chisme está sabroso es que el chisme está sabroso porque además las actitudes de todas las tías ¿no? de que hace pobre Rosa Gloria salía con una ¿cómo crees que te vas a poner eso? para fotos no necesitas brillo y este y la otra es que estoy sorda no puedo cantar bien decía la colis ¿no? y todas así este o sea no, no, no este muy cagado pero todo gira alrededor de la canción que van a cantar no hay como otras situaciones de otras cosas creo que les faltó se enfocaron en el rollo del pleito de Lucía con Dulce y entonces también dejan a Lucía todo el tiempo Lucía en Diva en Yo Quiero Más que las otras y yo y entonces creo que sí la dejan un poco mal no en Villana sino en una señora necia y ególatra híjole pues Dios no sé si Dios yo conozco a Lucía no no me da esa impresión nunca me la ha dado pero qué mal que esté pasando un mal rato solamente por estar en un programa en la que tiene que seguir un guión pero bueno ahora sí que ella se rentó ¿no? ella se rentó pero creo que fue a quejarse con Adela Micha a una entrevista pero Adela híjole la dejó peor porque Adela es muy inteligente le dice pero Lucía es que tú dijiste tal cosa pero es que tú sacaste tal claro sí pero o sea no supo los embates de Adela no supo capotearlos entonces era otra razón por la que estaba muy muy deprimida Lucía y te digo su salida es voy a hablar con mis abogados para irme con todo sobre de dulce pero bueno pues habrá que ver habrá que ver la serie dice a ver vamos a leer comentarios ¿te parece? venga dice Ana Boyer dice una corona para Inés que se fumó la serie del fin de semana me haces caso equipazo qué bárbaro merecidísima el público manda Inés oye dice Lucía ya no tiene carrera por eso hace eso dice Marta Jiménez Oscar Indice claro que es arreglado Elvira Rodríguez cosa lo siento mucho es que esas cirugías deben de tener su riesgo ah este es otro tema Elena dice Luz María Pérez hola ahora si pasé de tu entrevista nefasta abogada ojalá no se repita uy ya me están regañando creo que Luz María hoy te toca un Carmelita especial con mucho véndelo por amor de Jesús ya entiende ya razona por amor de Dios se ganó su Carmelita especial ojalá no se repita dice ya les he dicho cuando algo no es de su gusto pasan ni ya no tienen por qué pasar con un letrero anunciando que no les gustó como para qué que quién que haga la lola bajo del aire me siento culpable lloro me arrastro pido perdón que quién que haga no o tú qué opinas Armandillo pues respetable no no le gustó y no a todos nos gusta claro claro no a todos nos gusta pero digo cuál es el caso no voy a quitarla porque dice que es nefasta ah no no quitarla no 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 dice Lucía ya rayen lo ridículo por algo Verónica Castro prefiero guardarse en vez de exhibirse como momia en decadencia ah esa es otra sabes por qué también se le han echado en las redes Armando no pues porque le dice pendeja a Verónica ah con nombre con todas sus letras la de Verónica así no pues Verónica debe estar riéndose no ella causando sensación porque cada vez que que reviso cuántas vistas tiene el programa que acaba de grabar para Canal 22 con Eugenia León que estuvo maravilloso el programa este y que la verdad Verónica no tiene necesidad de meterse en esos realities con todo respeto pero pues la vez maravillosa platica sabrosísimo como siempre canta entonadita como siempre nunca ha sido la gran voz pero tiene un encanto sin igual Verónica Castro la verdad tiene mucho más charme que que la otra que si algo no tiene es que no es nada pendeja Verónica dice Gabriela Burgos efectivamente es pura farsa mal hecha Manny Cardop dice porque la señora Lucía insultó a Vero ah también si ella también se percató Blanca es que Lucía no acepta su edad ni modo ya está muy remendada por eso está con depresión mi opinión ay porque además hay una parte donde donde le dice esta Dulce este ay es que Jorge Flores dijo que ah si que Jorge Flores le contó a Dulce que se habían peleado hace mucho tiempo y que Jorge Flores pues con quien se pelea hace sus trabajitos y que entonces pues la peor digamos amenaza que le hizo Jorge Flores a a a Lucía era que la que él iba a atentar contra su belleza y luego dice Dulce y ves y pasó pues mira hay que verla hay que entretenerse si no tiene nada que hacer anda medio aburrido o aburrida y tiene el tiempo para dedicarle a una serie como esta pues échale un vistazo se va a entretener dice Gabriela Burgos eso se me hizo mucho muy raro nadie toma en cuenta la fuente del supuesto chisme hay muy raro y el señor salió muy nice y nadie toma en cuenta exacto muy mal escrito sí porque nadie le tira a Jorge Flores que anda de lleva y trae es invitado especial no lo vamos a volver a ver dice Ana Kerr aunque hayan sido de hace tres años una amiga no hace eso no efectivamente o sea a mí me enseñan que mi mejor amiga salió diciendo todo eso y digo pues vaya amiguitas gracias de lejito no si te molestas y si cambia la perspectiva la percepción sí entonces eso es lo que a mí me pareció como falso pero según mi fuente que sí fue real y luego le digo es que sabes que hay muchas cosas que yo digo esto está escrito a mí no me vengan qué pasó en realidad y me dice mi fuente ¿te acuerdas que yo te dije que había sido real el pleito con la zapata y con la pasquel y no me creyeron dice y acabó demandándolas entonces dice pues igual que ahorita pues mira si quieres pasa de una vez Laura Zapata querido ser este aparición sí hablando de Laura Zapata vamos a terminar con ese tema porque híjole qué bárbaro está ahorita en el ojo del huracán mi querida Yolanda Andrade por este pleitazo que pues revive con Laura Zapata porque pues tú sabes que mi yo ella responde todo lo que le preguntan ella si no no se hace de la de la boca chiquita y entonces pues empezaron otra vez los dimes y diretes pero deja tú que responda ella responde con la verdad porque no es mentirosa ojo eso está grueso porque no no dice mentiras ella dice lo que ella sabe y lo que ella vive ¿no? Yolanda tuvo muchas y ahora se ha aventurado porque si es una aventura el declarar una de esas vivencias en la que asegura que Laura Zapata sostuvo a Moríos no solo con dos mujeres sino con dos mujeres y ha dejado entrever si alguien se clava en los años que dice Yolanda y la novela y la obra de teatro vamos a ver con él ya ahí han salido muchas conjeturas yo no lo sé porque yo fíjense que en el fin de semana que le hago la entrevista a Yolanda no me enfoqué en eso yo me enfoqué en su vida y en lo que ha vivido y con quienes ha vivido no tanto con el pleito este que tiene con Laura ¿no? Oye pero vamos a contextualizar para tu auditorio es que acabas de entrevistar a Yolanda y vas a publicar el próximo domingo este episodio de las entrevistas muy interesantes que haces donde ella pues sin tapujos te da detalles de pues de lo que se bebió de lo que se metió de con quién se besó con quién se toqueteó con quién se casó no bueno que ya sabemos ¿te acuerdas? ajá pero los detalles que te va a dar seguramente son inéditos y pues habrá que estar muy atentos de esa entrevista que es el próximo domingo ¿a qué hora la vas a transmitir? mira vamos a hacerla en dos partes el domingo a las ocho de la noche estrenamos la primera parte ok hablamos mira desde su infancia primero empezamos a hablar sobre esto que le pasó ¿no? y cómo lo está viviendo y empezamos a hablar acerca de su infancia sus amistades cuando llega aquí a actuar que si Salma que si Talía que si todo este capítulo de cómo vivía ella este pues ser una actriz joven y y la vida loca eh y los amoríos los primeros amores la virginidad la muchas cosas hasta llegar a Monce la segunda parte pues es Monce y luego todo lo que pasó cuando termina la abandonó a Monce abandonó a Monce por este romance tan controversial con Verónica cómo fue cómo empezó cómo siguió por qué terminó qué vivió durante ese tiempo que estaba ahí con ella y muchas otras cosas más acerca de qué vivió con sus adicciones quién le daba las cosas la droga o sea mira que para los que sí bebemos todavía se antoja echarse una copa viendo ese capítulo que vas a presentar porque la historia de vida de Yolanda Andrade es eh si bien no es aplaudible pero bueno es interesante y es 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 lo que vivió pero al final es un testimonio de vida de alguien que se ha recuperado de estar en el fondo yo tengo un issue con ese tipo de cosas Inés porque mira la verdad yo aplaudo más a Inés Moreno aplaudo más a Mario Manjarres que es un compañero querido que es su marido y a y a muchos seres humanos que conozco que todos los días tratamos de controlar esto para evitar caer en lo que ellos cayeron claro pero también es muy aplaudible la gente que tiene una enfermedad y que hace todo por salir de ella no pero está bien o sea se le presentó a Yolanda y se le ha presentado a muchas figuras pero ahora resulta que 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 se les aplaude que bueno que saliste oye a ver no discúlpame hay muchísimos mexicanos y muchísimas mexicanas y en todo el mundo que hay personas que controlan sus emociones y eso porque no quieres ir a rehabilitación Armando por eso dices eso permíteme voy por mi dosis porque quieres seguir en la vida loca pero hay muchas personas que deciden un día dejar esa vida y es muy aplausible que den su testimonio y digan si se puede porque hay mucha gente que quiere salir y no sabe cómo pues sí pero creo que también por el otro lado el controlarse tiene más valor que perder el control en mi forma de verlo respetable lo que cada quien ha vivido ahora lo que lo que sí ella deja muy claro es yo tengo derecho a contar mi vida y las personas que formaron parte de mi vida y sí así como muchos que escriben su biografía doña Silvia Pinal que nos contó de Arturo de Córdoba del señor Azcárraga de todas las personas con las que vivió y se relacionó tiene derecho a contarlo porque es su vida sin lugar a dudas no sin lugar a dudas eso es respetable ¿no? que uno esté de acuerdo como yo otras personas podrían estar de acuerdo maravilloso ¿no? y es interesante conocer este tipo de historias ¿no? para saber porque hay mucha juventud y hay muchos chavos y padres de familia que pueden ver de repente algunas cosas que platican estos grandes personajes del mundo del entretenimiento de nuestro país que pues pueden ayudar mi Joe siempre está en el ojo del huracán y te digo que ahorita está recibiendo los embates de este pleitazo pero además es que una ex suya esta chica tan guapa Lorena Meritano resulta que va al programa de Lorena Meritano anduvo con Yolanda eso no sale Lorena Meritano anduvo con Yolanda guapísima guapísima y por ahí tienes tú el equipazo tienes el uno de las notas que están saliendo pues de People y de todos lados ¿no? entonces pues fíjate que ella está revelando o sea habló de muchísimas cosas porque tuvo cáncer salió del cáncer pero ¿qué? que los encabezados siempre son como la parte más fuerte y es donde Lorena Meritano dice que por los celos de Yolanda que le sacó una pistola que porque ella se había escapado con un fulano y pues a ponerle el cuerno y que Yolanda se puso loca y entonces pues ya está en todos los encabezados de todos los sitios de internet gracias a esta entrevista que da Lorena Meritano entonces te digo no para de estar en el ojo del huracán ahora este muchachito Carlo Uriel que si te acuerdas colaboraba con Anita Alvarado y que ahorita está con con Flor Rubio sí, sí, sí se le ocurre y yo sí le digo Carlo Uriel tu juventud a lo mejor no te permite ver que no puedes poner este tipo de cosas que no te constan y que son muy fuertes para atacar a alguien o para defender a alguien yo entiendo que él admire a Laura Zapata sea su amigo o su lo que sea pero meterte él se se le ocurrió escribir un Twitter que pues obviamente hizo reaccionar luego luego a Yolanda mira le pone que podemos esperar de personas como Jorge Carvajal y Yolanda Andrade que lo único que han hecho es difamar a las personas porque no hablan de los vínculos que la familia de Yolanda tiene con el narcotráfico porque Yolanda Andrade lleva más de siete años acosando y pues le contesta Yolanda vamos a ver el siguiente Twitter y le pone Bebe News saca las pruebas de los mensajes que subió tu domadora y más te vale que las tengas porque vas al reclusorio qué pena contigo pequeño eres un loro repitiendo mentiras o sea le reaccionó muy fuerte y yo lo único que le digo Carlos Uriel una cosa es que tú oigas cosas claro pero ya ponerlas en una red social para defender a alguien no está padre porque tú no tienes las pruebas exacto lo puede hacer con fundamento pero si no están basados sus dichos en la veracidad de la información que un reportero un periodista debe de hacerlo ahí sí te vas a meter en problemas y pues va a pues a a padecer una demanda porque una demanda es un dolor de cabeza es un dolor y te podrían demandar fácilmente por asegurar algo que a ti no te consta y tú no sabes ¿no? entonces pues son los años no cumplidos yo entiendo Carlos Uriel pero es bien delicado meterse a hablar acerca de organizaciones criminales y relacionarlas con un personaje para defender un pleito ¿verdad? de lo que quiera que sea con otro artista no mira levantas el teléfono le dices amiga chula divina Laura querida estoy contigo soy tu amigo cualquier cosa a tus órdenes yo no creo en lo que dice Yolanda y tantan y le muestras el apoyo de amigo pero no así no así exponiéndote a que una persona que es conocida porque dice la verdad y que no se deja que no es agachona va a responder pues oye él lo sabe y todos lo sabemos no te puedes exponer de esa manera porque te va a llegar un abogado con un documento legal en el que te van a denunciar no se puede poner a la misma altura de Laura Zapata que suelta sus cosas no suelta sus cosas mejor que deje a Laura que haga y se defienda y diga lo que quiera decirle verdad porque además pues mira Laura ahora sí que no le negó a Yolanda no 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 es negar lo de los romances con estas señoras a ver ¿quién ha demandado por mentirosa o por levantar un falso a Yolanda? nadie ni Verónica ni Chris nadie ha demandado a Yolanda porque les hace falta recursos para hacerlo no ni legales ni humanos ni económicos y les voy a decir si creen que ay que que desconsiderada ella hablando de otras personas yo les voy a decir de lo que ella habló y lo que yo sé que ella sabe o que se habla en cortito sin estar frente a una cámara no se imaginan todo lo que ella se calla oye como nosotros dan nombres y apellidos sí claro sí ándale va a estar muy interesante esa entrevista hay que verla bueno hay que ver las dos ¿cuándo transmites la segunda parte? el domingo este próximo domingo es la primera parte y al día y al siguiente domingo es la segunda la haces mucha de emoción lo hubieras evitado no pues es que en eso estamos en eso estamos estamos este ¿para qué desperdicio amigo? pues nomás espérate una semanita y ves la no comen ansias comen ansias si uno come más palomitas y engorda más a ver vamos a leer porque ya me están echando mis habladas ándale andan en búsqueda de un Carmelita Salinas Special a ver a quién quién se ganó un Carmelita Carmelita para Carlo Uriel dice dice espérame vinieron los haters dice Ana Boyer de por sí ya me caería mal Marco Carlo Uriel ahora me cae peor dice ay Jesús Novo Blanca Morrisines ahora sí me dejaste confundida Carlo Uriel es muy joven para hablar de alguien y tú y yo soy muy vieja ¿o qué? hasta ahí se quedó Yolanda Andrade se volvió cuento barato de ser una defensora del bullying pasó a ser la que acosa y la que señala no no acosa ni señala cuenta su historia es muy diferente miren si el papá de Yolanda tenía negocio no se está defendiendo a Carlo Uriel que Carlo Uriel en su Twitter decía que era una acosadora y entonces por ahí yo creo que está tomando ese comentario pero pues pues le ha salido el acoso muy bien porque qué barbaridad Lorena Meritano Monserrat Oliver Verónica Castro las mujeres más bellas de nuestro mundo del entretenimiento pasaron por los bellos este tratos de Yolanda porque es una linda persona Yolanda y no saben ustedes la labor que hace ella porque algunas cosas las dice y algunas otras no pero es una persona súper generosa que con hechos y acciones ayuda a muchísima gente instituciones gente gente desamparada se los firmo porque yo soy testigo de ello y es una buena persona lo que pasa es que no se queda callada no es una persona que le guste dejarse y quedarse callada tu pecho tu pecho no es bodega exacto ahora fíjense no es lo mismo no hace por hablar les voy a decir una cosa es bien importante que escuchen toda la entrevista para que vean el contexto de cómo empieza todo de por qué ella habla lo que habla por qué se forma este revoluz cuando ella confiesa algo por qué cómo empezó todo eso no entonces hay que conocer todo el contexto antes de acusar a alguien y ojo eh Yolanda no habla por hablar o sea a ver si dicen es que ella miente ah no ahí sí sabes que yo no miento mamacita y ahí te va exacto ojo no nada más se levantó en la mañana diciendo hoy me voy a joder a tal no 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 pero como bien dices hay que verla hay que ver qué es lo que pasó qué vivió y la llevó a a dónde está ¿no? Sí por eso llevamos una cronología de todas las cosas que fue viviendo Yolanda y cómo fueron las cosas una cronología para que no crean que es hablar mal por mal y al contrario eh habla de de los recuerdos que le dejan las cosas de las de las vivencias padres de habla de muchas cosas o sea de cómo fue que se enamoró y su historia con Monza es maravillosa su historia de muchas cosas es muy linda No bueno de de haber andado con Christian Castro y después con la mamá y de cosas y si sabía o no la mamá que había andado con su hijo y luego no hay hay muchas cosas muy fuertes pero bueno eh querido Armando Gallegos tío muchas gracias por haber estado aquí en el chile un gusto un gusto siempre y bueno muy respetable que unos estén de acuerdo y otros no estén de acuerdo para eso es la vida el debate los puntos de vista está padre está padre que no estemos de acuerdo con muchas cosas pero pues hay que estar enterados y hay que informarnos de qué está pasando en en la vida y en el mundo hay libertad absoluta para que podamos expresarnos no ya sea digo con todo respeto no sin lugar a duda pero no 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 debemos de estar de acuerdo todos en en una misma situación pues sí exactamente oigan muchas gracias por haber estado aquí mi Stephanie de Sush te mando un beso nos vemos mañana aquí tienes una cita en el chisme time Stefi y yo a ti te agradezco Armando besos hasta la hermosa ¿cómo se llama esto? Sultana del Norte Sultana Sultana del Norte guárdame un cabrito por favor con mucho gusto querida Inez Villa un placer siempre verte y compartir micrófonos y programa muchas gracias a ver si la semana que entra aquí nos vemos sí claro que sí con mucho gusto que pasen buenas noches buenas noches a todos besos saludos a todos y a tu equipo y a tu equipo y a tu equipo y a tu equipo y a tu equipo